En el laburo viene el diseño y el hecho de hacer un vestido completo, que sea el modelo terminado, el modelo final, seguro. Hoy estábamos hablando hace un ratito, más allá de guiar a la quinceañera o a la novia en cuanto al diseño, también hago mi aporte en cuanto al peinado y en cuanto al maquillaje. Que van de la mano completamente y te cuentan una historia y estando uno atrás, obviamente con el consentimiento de cada una. Tengo profesionales fantásticos que siempre me apoyan y son los que elijo siempre, que están detrás de todos esos detalles para que no salga impecable. Asesoramiento completo, venga para acá porque aquí tenemos un vestidazo, diría Mirta Mesasa. Esto es un vestidazo. Vení, vení para acá. Este vestido, me decías, está en una colección. Hicimos ahora hace cuatro días fotos en el Alvear, en el Hotel Capital, para una revista muy importante. Diga cuál, por favor, dígalo. Para Nubilis. ¿Es la más importante del país? Sí, sí. En cuanto a novias, todas recurren. Top, Jerónimo, no top, dígamelo, top. Todas recurren a Nubilis para venir con la primera entrevista, estaba viendo con la Nubilis marcada, espaldas y frentes y rojera. Es muy cómico, pero pasa. Allí fue este vestido que es una maravilla. Hicimos cuatro cambios. Este fue uno de los cambios que va a salir en la próxima edición. Y ahora, la que salió hace unos días también, fue unas fotos divinas que se hizo en el Palacio San Susi, con... Jimena Butilengo. ¡Bien, claro! Estaba de viaje cuando se hicieron estas fotos. La señora Butilengo. Con Jimena Butilengo. Unas fotos espectaculares en el Palacio San Susi. Ahora, digo, ustedes en su casa pueden, por supuesto, comunicarse con Jerónimo de la Iglesia y pedirle el vestido que quieran, para el evento que quieran. Pero cuando Mirta Legrán te llama, o cuando se comunican con vos, o una personalidad como Mirta, o como las modelos que has vestido, que son también muy renombradas, ¿qué es lo que te piden? ¿El contacto directo? ¿Qué es lo que te han dicho? En el caso de Mirta, por ejemplo. Y en el caso de Mirta, es una señora. Sí, sí. La reina. Realmente es impresionante verla trabajar. Como diseñador, uno tiene que mostrar buen corte y buenos géneros. Y no hay mucho más que poder crear con ella, porque ya su figura me parece que lo he visto. Me mandaron las medidas y sin probar, sin nada, fueron vestidos que se cortaron. Y un día me la encontré a la señora, que fui a Jalantela a probarle. Fue todo fantástico. Y estuvo abierta a lo que le diseñé, ¿verdad? Esto fue para su cumpleaños de este año. Fue para el programa y volvió a repetir un vestido para... Una experiencia, te digo, fantástica. Una experiencia... Como diseñador, yo creo que es lo que todo el mundo apunta, ¿no? A vestir nada más de esa... En este caso vos que haces vestidos de dama, por supuesto, y estrellas. En este caso, con Mirta Alegrán, uno de tus trabajos más renombrados. Y después, por supuesto, está el trabajo del día a día. Como dije, te pones el overall y haces el laburo completo del vestido. Ese es el laburo de un diseñador. Seguro. Sí, sí, sí. Más allá de saberlo dibujar, también sé llevarlo a cabo. Haciendo la batería, cortando, probando. También los vestidos los pruebo yo. Bueno, la idea era conocer un poco eso, el arte de un diseñador como vos, de renombre, reconocido. Para saber cómo laburan el día a día. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Sí? Está perfecto. Y cuando quieran venir, es un placer. Por favor, es un placer, señor. Jerónimo de la Iglesia nos ha recibido en su ateli y nos mostró cómo y de qué manera trabaja con estos vestidos maravillosos. Para las estrellas y para todo el mundo, Jerónimo de la Iglesia. Jerónimo de la Iglesia.